Ya, y sí niños, vamos entonces a comenzar nuestra clase de hoy recordando como siempre nuestras reglas, ya las reglas de nuestra sala virtual. Ahí viene el Valentín, tía. Y vamos a recordar que debemos tener el micrófono y nuestra cámara apagada, ya pueden usar audífonos, no pueden, recuerden utilizar el chat ni rayar la pantalla y siempre deben ingresar con su nombre y su apellido. Y además, miren, tenemos aquí estas reglas que son lavar siempre las manitos, ya que esto es para cuidarnos, ya, de este bichito que anda por ahí circulando en todas partes. Tenemos que andar con mascarilla en caso de que vamos a salir, pero tenemos que quedarnos en casita. Ideal es que ustedes que son niños nos salgan de su casa, ya. Así que vamos a comenzar. Yarumi, apague su micrófono mejor. Apague su micrófono. Ya, ahí viene el Ian. Ya. Ya niños, entonces la clase de hoy corresponde al pensamiento matemático, ya. Ese es el núcleo. Y nos vamos a saludar, ya. Atentos. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, hoy te veo en Lua, saludos. Hola, 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 hola. Una es la lejana llamada Araf waterх���ri. Los niños se salgan o Agency. Y las manos nací. Llorana, 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 llorana. Llorana, 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 llorana marín 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 y ya lo aprendiste al derecho y al revés tú y yo cantaremos juntos en inglés que no que no que no ay 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 muy bien niños excelente ya tía ahí entró la Isidora ya ya chicos vamos entonces a continuar espérenme que tengo más niños en la sala de espera el Dilan ya ahí sí ya ya niños vamos entonces a revisar nuestro ticket de salida ya recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo patrones se acuerdan de eso y dijimos que ustedes tenían que hacer una secuencia de patrón con dos objetos que tuvieran disponibles en sus casas por ejemplo aquel que yo había hecho era un botón poroto botón poroto botón poroto ya entonces ahora vamos a ver los patrones que ustedes crearon ya tía Sonia ya quien va a participar ahí revuelva chonononon guillermo no se conectó guillermo y día oh tía está a ver la juliana tampoco no no vamos a ver la catita la catita sí está tía ya catita encienda su micrófono y su cámara mi amor dígale tía pero ella nos hizo la tarea o que nos tuvo la otra clase ah ya no se preocupe vamos a meter su palito de nuevo para que participen más adelante ya ya gracias a tía yo no estaba yo estaba la yarumi ya yarumi encienda su micrófono y su cámara yarumi hola hola como estas bien muy bien ya yarumi muéstrame trata de mostrar con la camarita el patrón que tú hiciste ya no sé si fue esto porque ese patrón ah lo hizo en el cuaderno sí sí tía lo hizo en el cuaderno perfecto ya lo que pasa es que lo hizo con cositas de la casa sí con botón botón y y fideo lo hizo corbatita un fideo ah lo envié en el video lo envié ahí en el video ah super ya pero ahora que me lo diga la yarumi a ver yarumi ve tu cuaderno círculo 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 celeste círculo 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 verde muy bien yarumi tienes otro Eh, sí Ya, dígame Tres ángulos rojos Tres ángulos azul Tres ángulos rojos Tres ángulos azul Tres ángulos rojos Tres ángulos azul Bien, Yarumi Excelente Hiciste súper bien tu tarea Te felicito, mi amor Muchas gracias por compartirla Apague su cámara y su micrófono Gracias, tía Gracias, tía Mira, mi amor Tía, ¿sabes qué? Yo vi que la Laura Tenía su patrón ahí encima de la mesa Laurita, ¿quiere compartir la tarea? A ver, la Laura Encienda su cámara y su micrófono Ya A ver, la Laura Ahí está, mira, ahí se ve perfecto Se ve súper Muy bien, Laura Ya, Laurita, dilo Dilo tú fuerte Cuchara Tornillo Cuchara, tornillo Cuchara, tornillo Cuchara, tornillo Cuchara, tornillo Súper Muy bien Oye, pero parece que ese es un tenedor, ¿o no? Un tenedor Tornillo 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 Tenedor Tornillo Ay, sí Ahí sí Ahí lo arrastramos Tenedor Muy bien Muy bien Ese es el patrón Sí Muy bien Excelente Ese era tu patrón Tenedor, tornillo Laura, te felicito Lo hiciste súper, súper bien Muchas gracias Y el Jacob parece que también lo tiene ahí, mira ¿En serio? Ya Gracias, Laurita Pague su cámara Ya, Jacob Encienda su cámara Sí También lo tiene ahí encima Si es que no me equivoco Hola Hola Hola, Jacob ¿Cómo estás? Bien Qué bueno ¿Quieres compartir tu patrón? Ya, a ver Sí Ay, ahí yo también estoy viendo Dale Mandarina Mandarina Limón Mandarina Limón Mandarina Limón Mandarina Limón Excelente Oye Lo hiciste súper bien Entonces ¿Cuál era tu patrón, Jacob? Mandarina Y limón Eso Excelente Ese era tu patrón AB De dos objetos Mandarina Limón Muy bien Te felicito Muchas gracias Por compartir tu tarea Mi amor Apague su cámara Y su micrófono Ay, tía Los niños lo hicieron súper ¿Quién me habló? Y si ¿Quieres mostrar su tarea? Ya, mi amor Vamos Muy bien Muéstrame su tarea Más fuerte Cuchera Cuchera Tenedor Cuchera Tenedor Cuchera Ay, excelente Easy Aquí yo estoy viendo Con las tías Tu tarea Muy bien Oye ¿Y cuál era tu patrón Entonces? Cuchera Tenedor Cuchera Esa es la secuencia Y el patrón ¿Cuál era? Cuchera La cuchera La cuchera Ya Y Tenedor Ahí está Ese era el patrón Muy bien Isidora Cuchera y tenedor Ese era tu patrón Excelente Un aplauso para ti Easy Te felicito Gracias por compartir Tu tarea Apague su cámara Y su micrófono ¿Quién dijo yo? El día El día El día Vamos Hombre Coche Hombre Coche Hombre Coche Hombre Coche Excelente Muy bien Tía Que estamos contentas Porque los niños Aprendieron los patrones Muy bien Ian Entonces tu patrón ¿Cuál era Ian? Hombre Y coche Excelente Te felicito Muchas gracias Lucas Ya Lucas Ya muéstreme Cuchara tenedor Cuchara tenedor Cuchara tenedor Allá Allá Aquí va cuchara Cuchara tenedor Excelente Muy bien Muy bien Lucas Oye Entonces ¿Cuál era tu patrón Lucas? Cuchara tenedor Cuchara tenedor Muy bien Te felicito Excelente Lailen ¿También quiere mostrar? Lailen También Tatía Lailen Vamos Cuchara tenedor Cuchara tenedor Cuchara tenedor Bien Excelente Ailen ¿Cuál era tu patrón Ailen entonces? Cuchara tenedor Muy bien Muy bien Te felicito Lo hiciste súper Ay tía Que estamos contentas Porque estos niños Aprendieron súper bien Los patrones Ya niños Vamos a continuar A hablar con la clase Patrón Hola tía Dime Yo hice la tarea tía ¿Quién me habló? Dime Alexandra Ya mi amor Muéstrame Fideo Poroto Sí, sí, sí Todo esto Fideo Poroto Fideo Poroto Fideo Poroto Excelente Muy bien Alexandra Fideo Poroto Fideo Poroto ¿Cuál era tu patrón Entonces Ale? Leo Poroto Excelente Súper bien Niños Muchas gracias A todos los que compartieron Su tarea De nada Mi amor Ya Vamos a continuar Chicos Ya para que alcancemos A hacer la clase De hoy Los demás niños Van a participar En la clase Ya Ya niños ¿Qué aprenderemos ¿Qué aprenderemos Hoy Aprenderemos El número Dos Vamos a aprender Sobre el número Dos ¿Ya? Su grafía Y la cantidad Que representa El otro día El otro día Ustedes En una tareita Trabajaron Con el número Uno Hoy día Vamos a conocer El número Dos ¿Ya? Ese es el objetivo De nuestra clase Y para comenzar Vamos a escuchar Una canción De los números ¿Ya? Quiero que todos Estén súper atentos Estén súper atentos Tía No se escucha Tía No se escucha Tía No se escucha No, no se escucha Se escucha cortada Está bien Espérenme un poquito No se escucha Tía Dime No se escucha Tía Espérenme No te No se escucha Tía Vamos a intentar De nuevo Espérenme Sí 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 Ya lo sé Espérenme un poquito Espérenme Espérenme Chiquillos A ver ahí A ver ahí Tenemos que estudiar Tenemos que estudiarlos Al derecho Y al revés Estos son los números Que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos Al derecho Y al revés El uno es como un palito El dos es como un patito El seis La E al revés El cuatro Una silla Una silla es El cinco La boca Del sapo El seis La cola Del gato El siete Qué raro Es El ocho Lo lente De Andrés Casi me olvido De nueve Y de diez Oh, mamá mía Qué difícil es Estos son los números Que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos Al derecho Y al revés Estos son los números Que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos Al derecho Y al revés El uno Es como un palito El dos Es como un patito El tres La E al revés El cuatro Una silla Es El cinco La boca Del sapo El seis La cola Del gato El siete Qué raro Es El ocho Lo lente De Andrés Casi me olvido De nueve Y de diez Oh, mamá mía Qué difícil es Pero Mandilla Muy bien Qué lindo Qué bonita Muy linda Muy linda La canción De los números Muy bien Ya Espérenme ahora Para volver Buenas Ya Ahora volvemos Espérense Porque se Ahí Ya Ahí sí Ahí lo escucharon bien ¿Cierto? Sí Sí Ahí se escucharon Qué bueno Esa era la canción De los números Niños Ya Tienen que ir Recordándola Bueno Ya Vamos a comenzar Entonces Recordando el número Uno Ya El que ustedes Trabajaron la semana Pasada Vamos a decir Que uno Es igual Miren Ahí yo tengo Un conjunto Esa nubecita Es un conjunto Ya Y entonces Decimos que Uno Miren ahí Donde está la flechita Es igual Esas dos rayitas Que están ahí Es el signo Igual Entonces yo digo Uno Es igual A un elemento Dentro de mi conjunto Ya Y miren Aquí Tenemos la casita Del conjunto Ya Entonces yo tengo Que poner aquí El número Que corresponda A la cantidad De elementos Que tiene mi conjunto Entonces Ahí Tenemos que poner El número ¿Qué número Tía Pamela Va aquí? Va el número Uno El número Uno Muy bien Porque aquí Tengo Exacto Tía Porque tengo Un elemento Miren ahora Esto que está aquí Niños Que ustedes ven En su pantalla Se llama Cinta Numerada Ya Repítanlo ustedes Ahí en su casa Cinta Numerada Y miren Yo tengo aquí Los números Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve ¿Ya? Tía Sonia Puede elegir A un niño Con los palitos Preguntones Para que Nos cuenten Los números De la cinta Numerada Por favor Ya Lailen Lailen Encienda su cámara Y su micrófono Mi amor Lailen Lailen Mira Vas a contar En voz alta Aquí Mira Están todos Los numeritos En la cinta Numerada Vamos contando Cero Ya Dos Uno Dos Diez Cuatro Cinco Seis Nueve Siete Ocho Ya Nueve Bien Excelente Estos son nuestros números ¿Verdad? En la casa Mamás Tienen que ir Reforzando el conteo ¿Ya? Uno Puedo partir del cero Porque en la cinta Numerada Partimos del cero Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve A Lailen Lo hiciste Excelente Te felicito Mira ahora Lailen Tú en tu pantalla Vas a buscar Dónde está El número Uno Apunta en tu pantalla ¿Lo encontraste? ¿Encontraste el uno? A ver Sí Bien Bien Ailen Excelente Encontraste el uno Ahora mira Así Bien abiertos los ojos Y escucha muy bien ¿Cuál número Ailen Va antes del uno? Mira la cinta numerada Y dime ¿Cuál número Va antes del uno? Mira la flechita Ahí Lo está indicando ¿Qué número es? Cero El cero Bien Todos quiero que se fijen muy bien en la pantalla En la cinta numerada teníamos que encontrar el número que estamos recordando El uno Ya mamás tienen que fijarse que los niños apunten el número que corresponda Y luego tenemos que decir cuál es el que va antes del uno Que en este caso es el cero Muy bien Ailen Ese es el antecesor Ya Ailen Ahora mira ¿Cuál número va después del uno? Dos Píjame ahí en la flechita ¿Ah? Dos Dos El dos Muy bien Ailen El dos va después del uno Eso quiere decir que el dos es el sucesor del uno Muy bien Ailen Excelente Muchas gracias hija Apague su cámara y su micrófono Muy bien Ya niños Miren Vamos a preparar nuestro dedito Trabajador ¿Se acuerdan que yo les dije ayer? Este es el dedito trabajador Entonces Miren Observen su pantalla Y van a poner su dedito en el punto verde ¿Ya? Y van a trazar la línea negra ¿Cierto? Hasta formar el número uno Hasta el punto rojo Vamos Todos practicando ahí Suavecito en la pantalla Del punto verde Al punto rojo ¿Ya? Debo seguir la línea ¿Sí? Vamos practicando Muy bien Excelente Yo veo ahí que lo están haciendo Muy bien Ahora Miren niños Ustedes tenían que tener una bandejita ¿Ya? Un platito Una bandejita con tierra Con harina O con sémola Y vamos a practicar De esa forma El número uno Y ahora Les pido que enciendan sus cámaras Porque con las tías Vamos a ir mirando Cómo van trabajando ¿Ya? Solamente tienen que encender la cámara Y tratando de ponerla ahí Para que podamos ver Cómo van trabajando con la bandejita ¿Ya? Ahí necesitamos la ayuda Del adulto que esté con los niños Con las tías Estamos mirando Muy bien Muy bien Ahí estoy viendo la yarumi Muy bien Ailén Haga el número uno En su bandejita Después la mueve Y se borra ya Y van practicando nuevamente Muy bien Cantita Ortiz Y ayúdenme a mirar Bien la mía Eso mía Usted la mueve ahí Lucas El Jeico Bien También El Lucas también Lo hizo tía Sí El Jeico también Bien Excelente Yo estoy mirando aquí La María Paz La Samira A ver Samira Muy bien El número uno Ahí va el Jeico Bien Jeico Valentín Valentín Vamos Graficando el número uno Ahí en la En la bandejita De semola O de harina O de lo que tengan Vamos Vale Te estoy mirando Con tu dedito Trabajador Eso ahí Muy bien Y se ríe Muy bien Excelente Excelente Vamos Muy bien Jeico Dale Mateo Vamos Mateo El Santi El Dylan Y la María Paz Que enciendan sus cámaras Para verlos Cómo van trabajando Ahí lo hizo el Valentín Dale Mateo Dale Ahí está la María Paz El Santi Santi Enciende tu cámara Ahí está el Dylan Tía trabajando Bien Ahí lo vi Muy bien Muy bien La María García Ahí mueve su bandejita Ya mía A ver Hazlo de nuevo El uno Excelente Muy bien Muy bien Vamos Eso Se limpia las manitas Ahí Baje un poquito la cámara Mi amor A ver si alguien Lo está ayudando Ahí veo Ahí veo Perfecto Un poquito más A la izquierda De la cámara Mamá Por favor De Santi Para el otro lado Para el otro lado Ahí Ya Santi El uno El uno Vamos 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 Bien Mueve el platito Ahora para que puedas Desarmar Y volver a intentar Muchas veces Niños Sí Lo están haciendo Súper Excelente Sí Excelente Ya Niños Miren ahora Van a dejar su platito Su bandejita Al lado Ya Tenemos que poner Atención ahora En la pantalla Al ladito La vamos a volver A ocupar después Al ladito Y van a apagar Su cámara Ya Me encanta Porque están siguiendo Súper bien Las instrucciones Ya Seguimos Entonces ahí Practicamos el Número uno Miren niños Ahora Vamos a presentar El número Dos Ya Entonces vamos A decir Que dos Es igual Miren Ahí tenemos Nuestro conjunto Nuevamente Entonces ahora Vamos a pedirle Tía a alguien Que pueda participar Ya Hoy tía Quedan solo Dos palitos Ah Muy bien Solo dos Vamos a ver Tía La catita Ortiz ¿Podrá ahora? Catita Ahora sí La catita Ya catita Enciende Tu cámara Y tu micrófono Eso sí Se ve Ya catita Mira Catita Mira Dime ¿Qué número Ves ahí En tu pantalla? El dos El dos ¿Cierto? Entonces mira Yo voy a decir Dos Es igual Mira Ese signo Es el signo Igual Y aquí dentro De mi conjunto Si aquí está El número dos ¿Cuántos elementos Debo poner ahí Cata? Dos Dos ¿Cierto? Mira Ahí hicimos Una carita feliz Dos caritas felices Catita Muy bien Y entonces En la casita Del conjunto Cata ¿Qué número Debe ir? El dos El dos El dos Miren Excelente Tía Lo hizo la Cata Y ahí Estaría correcto Yo digo Dos Es igual A dos elementos Dentro de mi conjunto Y en la casita Del conjunto Escribo el número Dos Muy bien Catita Muchas gracias Hija Apague su cámara Y su micrófono Ya niños Ahora Vamos a ver La cinta numerada ¿Ya? Y todos juntos Van a ir contando Conmigo Los números Ya los van a ir diciendo En voz alta Vamos a ir contando Y decimos Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Muy bien Entonces Miren Yo siempre me voy a poner En el número cero Como punto de partida Y ahí yo voy a ir contando Uno Voy dando saltitos Dos Tres No sé si se ve la flechita Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve ¿Ya? Entonces ahora Vamos a elegir a alguien Tía Ya Tía El último Queda solo uno El último Mira No hay más ¿Quién es? La Isidora Ya Isidora Ya Isidora Ya mi amor Encienda su cámara Y su micrófono Ya la encendí Muy bien Excelente Ya Isidora Quiero que mires tu pantalla Y toques con tu dedito Trabajador El número dos En esta cinta numerada Quiero que tú lo toques El dos ¿Dónde está el dos? Tocan el dos Ahí está el dos ¿Lo tocó mamá? Sí Excelente Y si Mira Ahí tú tocaste El número dos Ahora Concentrada Isidora Mira Mira Fíjate bien ¿Cuál número Va antes del dos? Fíjate en la flechita verde Dile ¿Qué número es? ¿Qué número es? Dile El uno Bien El uno Una risa la hice ahí El uno Muy bien Ya Isidora Mira Ahora ¿Cuál es el número Que va después del dos? El Tres El tres Excelente Entonces nosotros vamos a decir Que el antecesor del dos Es el uno Y el sucesor del dos Es el tres Excelente Isidora Muchas gracias hija Apague su cámara y su micrófono Ani Ay que estaba contenta Ay que estaba contenta ¿Grabó? Chita que está grabando ¿Está ahí? Sí Ahí está Ahora sí Me fui Me fui Ahora sí Ya pero volví Volví Ya Miren El dedito El dedito en la pizarra En la pizarra Miren me fui al colegio El dedito en la pantalla Y van a poner Su dedito trabajador En el punto verde Y van a trazar el número dos Por la línea negra Todo el número dos Hasta llegar al punto rojo En su pantalla niños Vamos Todos trabajando Ya lo hicieron Del punto verde Al punto rojo Varias veces ¿Ya? Y ahora Vamos a tomar de nuevo Nuestra bandejita Vamos a encender nuestra cámara Y vamos A realizar el número dos En nuestra bandeja ¿Ya? Tal como hicimos El número uno Y con las tías Vamos a ir mirando Que ustedes Lo estén haciendo Muy bien Ya tías Súper Muy bien El Lucas A ver A ver Bien Jacob Tía muy bien El Jacob El Lucas También Sí muy bien Patita Ortiz Ahí la veo Ya Patita A ver Con tu dedito El dos Acuérdense que el dos Es como un patito Muy bien Muy bien Muy bien El día Ya la hice Paseo también Ya hice dura Vamos Laura Muy bien El Dilan La mía García Muy bien Muy bien Pueden mover el platito Un poquito Para poder Ir desarmando Se mueve así Despacito Sin botar La harina O la sémola Que tengan ahí Ya Muy bien La mía García Súper La Yarume Bien La Lexatra También La Yarume Bien La Samira Igual Bien Tía Mira Qué bien Excelente Tía El Mateo Igual Están todos Tías Trabajando Súper Bien Trabajando Muy bien Sí Están todos Súper Me encanta Me encanta Muy bien Excelente Ya niños Dejamos entonces la bandeja a un ladito ¿Me escucha tía? Sí Sí Ya Que a veces pienso que me voy Ya tengo miedo Niño Ya tengo miedo Ahora vamos a jugar Ya chicos La bandejita a un lado Para que se concentren ahora en la pantalla Ya tía Ponga todos sus palos dentro Todo de nuevo tía Todo de nuevo Vamos Que nos queda poco tiempo Sí Ya Aquí están Todos de nuevamente Todos participan Ya Vamos a sacar otra vez Ya tía La Laura Ya Laurita La Laura Encienda su cámara y su micrófono mi amor Ya Excelente Ya Laura Mira Observa tu pantalla Y dime ¿Cuántos osos de peluche hay en el conjunto? Tienes que contar Uno Muy bien Eso Uno Excelente 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 Muy bien Muy bien Laurita Te ganaste un sticker Y un ticket De correcto Muy bien Muchas gracias Apague su cámara y su micrófono Ya tía ¿Quién sigue? Ya La mía García tía Mía García Encienda su cámara y su micrófono Se ve por ahí Ahí está Ahí está La mía Ya mía Observa la pantalla Y dime ¿Cuántas frutillas hay en el conjunto? Una A ver si es cierto Una mía Excelente Te ganaste un sticker Y un ticket Excelente Muchas gracias Ya tía ¿Quién sigue? Valentín 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 Encienda su cámara y su micrófono Valentín ¿Está por ahí? Laurita Apaga tu cámara Tu hija Ahí está el Valentín Tía Ahí lo vi Hola Vale Ya Mira Valentín Mira tu pantalla Y dime ¿Cuántos autos Hay en el conjunto? Dos Dos A ver Si es cierto Valentín Eso Excelente Dos Excelente Muy bien Valentín Muchas gracias Apague su cámara y su micrófono Ya tía Me parece que este es el último El último El Jacob Jacob Ya tía Pame Pregúntele usted al Jacob El Jacob Yalumi Apaga tu camarita Ahí está el Jacob Hola Jacob Mira ¿Cuántas pelotas hay en el conjunto? Dos Excelente Te pasaste Jacob Mira Ahí está el ticket Y ahí está la carita que dice Muy bien Muy bien Muy bien Muchas gracias Jacob Excelente Aparte su cámara y su micrófono Niños Como siempre hicieron un súper buen trabajo el día de hoy Tenemos que felicitarlos Trabajaron súper súper bien Vamos a ver nuestro ticket de salida Ya Mucha atención Vamos a dibujar en el cuaderno azul el número 2 Eso lo tiene que hacer el adulto Ya va a dibujar el número 2 Con un conjunto Tal como se muestra ahí en la imagen Ya Los niños deberán enmarcar el número 2 Y dibujar dos elementos dentro del conjunto Y luego van a graficar el número 2 en la casita ¿Cierto? Y vamos a graficar el número 2 en la otra hoja Respetando la cuadrícula ¿Ya? Ahí están las dos hojitas Entonces Miren El adulto dibuja el número 2 grande El signo igual El conjunto La casita Y acá dibuja el modelo El número 2 Y solamente hace el punto de inicio ¿Ya? Los niños van a enmarcar ¿No le pusimos con qué tía parece? No Sí, sí dice Sí, sí dice Con papel picado Ah, sí dice Con papel picado Muy bien Entonces van a picar papelito chiquitito Que puede ser papel lustre Papel de diario Revista El papel que usted tenga El niño lo va a picar Porque ahí vamos a reforzar el rasgado La motricidad fina La pinzita Acuérdense Y van a enmarcar el número 2 Con el papel ¿Ya? Va a dibujar el niño Dos elementos dentro del conjunto Cualquier cosa pueden dibujar Algo Un dibujo sencillo para ellos Y van a graficar el número 2 Ahí En la casita del conjunto En la hoja siguiente Van a graficar el número 2 Tratando de solamente hacer el punto de inicio Hay mamitas que me han preguntado Porque hay niños Que les cuesta un poquito Ya graficar Pueden hacer más puntitos Para que los niños puedan guiarse Pero la idea es que después Solamente el niño Lo haga con el punto de inicio ¿Ya? Así que si ustedes notan Que les cuesta un poquito Pueden En las primeras tareas Que estamos haciendo Ir Haciendo puntitos Pero ya cuando vamos avanzando La idea es ir quitando los puntitos ¿Ya? Esa es entonces La tarea El ticket de salida Y les pido Que esta bandejita Que ocupamos ahora O el platito ¿Cierto? Guarden en una bolsita La harina O la sémola Lo que ocuparon Para que lo podamos Volver a ocupar Más adelante ¿Ya? Porque esto Lo vamos a ir trabajando Con los números Y con las vocales Entonces Para que no pierdan Ese material ¿Ya? Así que Guarden su harina O sémola O la sémola Les recomiendo más La sémola Que queda mejor marcado Pero harina también sirve O si no En caso de que no tengan Nada de eso Puede ser incluso Con tierra ¿Ya? Pero lo guardan En una bolsita Para que no desperdiciemos Los alimentos ¿Ya? Vamos entonces A dejar de compartir Y niños Enciendan su camarita Para que nos despidamos ¿Ya? Eso Ahí los veo a todos Que están prendiendo Sus camaritas Ya niños Y decimos Relojito Relojito ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las personas Son las personas Son las personas Ya me voy, ya me voy, mañana nos volveremos, mañana nos volveremos, más allá nos volveremos. Hasta mañana. No los esperamos en la clase del viernes, cariño.